hola 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 sí qué tal qué tal bienvenidos a mi canal otro capítulo final fantasy 3 14 14 a real bueno si quieres suscríbete a mi canal dale like al vídeo si no querés no hagas nada si querés míralo y si quieres no lo mires bueno a ver cómo les cuento los que vienen siguiendo la serie que deben ser uno o dos yo y mi primo los que vienen siendo la serie como verán el último capítulo que dice el 5 a diferencia de este hay una diferencia grande nivel no yo soy yo soy nivel 3 y lo habíamos dejado nivel 10 qué pasó obviamente que estuve jugando solo y me dirán hijo de puta pasa que empecé a dudar si iba a hacer el vídeo estaba dudando de hacer el sexto si no a ver si lo iban a ver entonces viste o empezás a dudar y decir lo hago no lo hago por un momento pesas por solo no le di bola y dije ya fue no hago nada pero vi que está alguno que otro está mirando algunos vídeos están más visto que otros que otros entonces dije vamos a seguir haciendo final fantasy que dios me ampare bueno a ver qué les puedo contar soy level 13 qué pasó en este tiempo bueno pasaron muchas cosas hice muchos muchos feis mucho correcto a ver si se empieza a pegar yo pego yo pego empecé a hacer muchos feis empecé a investigar mucho porque como verán estoy en una ciudad totalmente desconocida es que empecé a explorar viste empiece a explorar explorar viste cuando uno explora entonces se abrieron nuevos caminos nuevo todo como verán bueno acá tengo una nueva habilidad que no estaba antes esa habilidad lo que hace es me da posibilidad me sumé un 10% 10% el ataque que viene la probabilidad no de que que un ataque tiene que estar un poquito fuerte esto está un poquito fuerte lo vecino me van a ca trompada disculpa ahí estoy 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 bueno entrenando ya ahora tengo level 2 si de pugilist pugilist si ya hice el nivel 1 me dio mucha experiencia demasiada experiencia y eso me ayudó mucho así que bueno subí de nivel y me dio ves pase al rank 2 empecé a hacer algunos ven estos no saben la experiencia que me dio 5.000 de experiencia por hacer ya se me llenó se me llenó un cuarto barra por hacer eso la verdad que hay que lo tienen que hacer lo tienen que dar mucha bola eso porque la verdad sirve mucho bueno ya estamos por hacer fate teníamos un gran favor no esta el rol no 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 porque hay que ver no no ni no ni Solean, solear para los que algunos saben y otros no, solear es jugar solo, no sé, pego a este bicho, mato, mato a todos los que están acá, solear te da menos posibilidad de subir el nivel, ¿por qué? porque ganás menos experiencia jugando solo. Lo mejor es encontrar fate, si ven que hay alguno metido en el fate, tratar de ayudar, si van solos, van a estar dos horas subiendo el nivel, porque no dan mucha experiencia, los bichos, por ejemplo, este bicho, voy a solear, voy a entrenar solo acá, este lo acabo de trompar. Vamos a ver, la experiencia que me hago, con 23.000 experiencias subo, ¿no? Con lo cual voy a 17.600, vamos a ver la experiencia, 164, si hacemos el cálculo para llegar a 23.000, necesito matar, si mato 10 son 1.600. Y necesito matar como 40, 50, estoy dos horas, una hora peleando, en cambio un fate, cuánto me dio, ¿y eso? Este es el de los Looney Tunes, este es el de los Looney Tunes, boludo, este es el que se va por el agujerito. Ay, hijo puta, pará, 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 estoy mirando al de los Looney Tunes, boludo. Tengo una de pegarle, no pasa que si le pego, me va a pegar a tu espada, me va, o sea, me va a sentar de un saco. O me va a pegar así, me va a dar un cabezazo, ya está, me entierro en el tiro. Tengo una de pegarle para ver qué hace. Toma que si está. Y esa fue la historia. O sea, le herré los golpes, o sea, ni siquiera le llegué a quitar ni dos de vida. Porque le herré todos los golpes, y me mandó a dormir. Bueno, yo más rápido avas. Bueno. A ver, que puedo... A ver... A ver al cine, porque... No, level 15. Todavía no puedo hacer. Ah, ¿qué pasó? Level 10, y ya les expliqué que uno puede cambiar de clases. ¿Qué más pasó? No sé, no pasó más nada. Bueno, ahora estoy perdido. Como marinero en el bosque. En realidad no sé qué hacer, para dónde ir, para dónde agarrar. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, la concha de su madre. Tendríamos que encontrar trabajos, ¿no? Me refiero así a las misiones. Oh, fates. Lo que pasa es que esta parte ya... Ya soy medio fuerte para esta parte. Podría venir a ver por acá. Investigar esta zona. Ah, con este. Con el botón más. Tic. No, no dije nada. No dije nada. Ah, sí, botón más. Botón más. Bot. Bot. Concha de tu madre. Bueno. Si le haces clic. Corres más rápido. ¿Ves? Tipo forest. Bueno. Igual. Acá le dice cuánto tiempo nos queda. No sé lo que voy a hacer. ¿Ves? Y para allá. ¿Qué está pasando acá? Acá hay quilombo. Ah, llegué a tal. Level sync. No sé qué mierda es eso. ¿Qué mierda es level sync? Level sync es un sistema que permite... Ah, porque ellos son más fuertes que yo. O sea, level sync es un sistema que permite a los jugadores de menor nivel ajustarse a él. Ya entendí. Continúa y designalizando... Creo que... Claro, pues estos son level 50. No sé. No entendí muy bien. Creo que se nos sincroniza el nivel mío bajo con el nivel de ellos. Por... Temporalmente. Para poder participar o algo así. La verdad nunca me pasó. Esto es todo nuevo. Y... Y bueno. Vamos a seguir investigando. Acá hay un fade level 12. Acá nos podemos meter. Si hay quilombo. Este todavía... No, esto todavía no lo puedo matar. No lo puedo ni mirar todavía. Level 17. Así que... Pero ven que tiene el... El rulito ese. Bueno. Eso significa que... Lo tendría que matar. Allá hay un fade hermoso. Mirá lo que es. El todo es level 9. Todo es level 9. No me quiero meter en el fade porque me ganaba. Esa debe ser level 15. Me imagino. Pero estaría bueno que venga algún forro y me ayude. Pero bueno. Estoy más solo que... Que la chilindrina en el día de los enamorados. Así que... Vamos a seguir buscando. Se ve que esto es todo de... De araña. De arañas. Sigo de mierda. De... Ahí está. Ahí está. A ese le tengo que matar. A ese le tengo que dar. Le tengo que dar duro y parejo. Vení, vení, vení. Vení, vení. Si... Completamos este... El trabajito de pulque. Se lo dije. No, vengan a mi a ver. Hunting log. Log de pasador. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tenemos que matar estos forros? Cuatro. Y nos dan 4.000 de experiencia. ¿Ves? Con esos 4.000 subiríamos de nivel. No es mentira. Me faltaría justamente. No, no me quiero ese capo. Me va a pegar todo. Se me va a matar aún. Se me ha habilitado el 6. Esa habilidad lo que hace es... Después de esquivar un ataque. O sea, después que se esquiva automáticamente. Sí, por el sistema de evasión. Nos habilita... Esta habilidad que lo que hace es... Iniciar el ataque y darle un efecto adicional de 20% de velocidad reducida. Como en este... Si bien nos dan menos experiencia que la mierda. Al cumplir el 7. Al cumplir el 7. Al matarle 4. Ya estaríamos en condiciones de ganar 4.000 puntos de experiencia. Y así acercarnos para subir el nivel. Vamos con este. Próximamente... Próximamente. En futuros videos. Próximamente grabaré un gran video. Voy a empezar a grabar con cámara. Un webcam. Próximamente. No me pareció. Vamos. Voy a grabar al 4.000. La van a ver. Voy a 4.000 de Prince. ¡Excelente! Está ahí nomás, ahí nomás. Ya estamos, ¿eh? Ya subimos de nivel, ¿eh? Ya somos 14. En level 15 seguimos con la misión principal de nuestra hill. Me miran estoy... Estoy explorando. Allá arriba sigue, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde subo? No sé, sí. ¿Por dónde subo, papi? Ah, por allá. Todo por ahí. No, vos no, que no me das nada de experiencia. Ya estamos, ¿eh? No sé, no te llevo la cuenta cuántos minutos voy grabando. ¿Eh? Qué carajo. ¿Qué pasó? Encima... Adquiere... Enchance... ¿Qué carajo? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿El... ¿El Kini? ¿Me gané el Kini? No, dale, pará. Algo, algo apareció ahí. Alguna gotita. No, 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 no. Yo vi, yo vi, yo vi que algo... ...joder... Vamos a poner primero estas. Ok, son más pro. ¿Esta la tengo puesta? Si no la tengo puesta es un pelotudo. No, yo es un pelotudo. No la tenía por esta. Y eso me daba más todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué mierda es? Enchance foot. Qué bueno, más rápido. ¿Qué pasa? Ah, sí, boludo, mirá. Me muevo rápido. Estoy flasheando. No, no, me muevo más rápido. Qué grosso. Es un juego. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Tenemos para subir... ¿Qué sabés? ¿Eh? No, no. Vitalidad no. No, no, no. No, no, no. Yo soy pura de vacío. Yo le daría un puntito a Dexter y o uno a Strange. Vamos a darle a Dexter. Vamos a darle a Dexter y a ver qué pasa. Un momentito, señores. Un momentito. Un momentito. Ya estamos. Seguimos. Grabando. Norte de Tearlhelder. Vamos al norte de Tananal. Tan, Tananal. A ver qué hay. Hola. Concha de tu madre. Ah, no se va por acá. Tonto. Tonto, tonto, tonto. Seguimos. Vamos. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Vamos por acá. Ahí. Dale. Dejá de hacerte el boludo. Bueno. Hay que subir por acá. Subimos por acá. Estamos, eh. Eh. Acá hay una subidita re linda. Allá. Todo por allá. ¿Qué hay? Espera. Acá de trabarte, bruda. Allá arriba, ¿qué hay? Nada. Decoración pura. B Square Enix. Bueno. Ahí es cuando nos vamos. Vamos. Qué bueno que soy. Level 14. Ah. Tenemos para activar. Tenemos para activar la guild. Esto. Ah. Les voy a contar algo. Yo antes. Yo antes. Cuando era newbie. Muy newbie. Ahora soy newbie. Pero antes era muy newbie. Pensaba que teletransportarse. Era gratis. Hasta que me di cuenta. Con un pelotudo. Que no es gratis. Por lo cual. Yo me teletransporté. Como 20.000 veces. Y me quedé en pelotas. ¿Si? ¿Cómo me di cuenta? Porque una parte. Que me quería teletransportar. Me decía. Insuficient phones. Entonces claro. Yo tenía. Toda la guita. Para comprar. Armaduras. Todo. ¿Y en qué? ¿En qué lo gastaba? Ah. Teletransportándome un pelotudo. ¿Eh? ¿Si? ¿Vieron? Qué boludo que soy. Qué mierda hago acá. Primero. Primero y principal. Qué mierda hago acá. Levels 49. ¿Qué vengo a hacer acá? Mira este. Levels 50. Me debe mirar diciendo. Pelotudo. ¿Qué haces acá? Volví a tu casa. Vení co puta. Vení puta. Se fue eh. Me vio a mí y se fue. No. No hay nada más lindo que. Decir. Vamos a. Vamos a explorar. Y caes en una ciudad donde son todos level 50. Esto es una pérdida de tiempo. La puta madre que los parió. Encima no estoy grabando en HD. ¿No? Que soy un pelotudo. No hay ni pocos. Se llanto a la mierda. No hay ni pocos. Se llanto a la mierda. Pero no hay. Pero hay. Pero no hay. No sé para dónde agarrar. Eh. Bueno. A ver. El objetivo que tenemos que tener ahora es subir al level 15. ¿No? Para poder hacer. Es que hay la cagaría trompada esta. Usted que. Ah. Yo la pegué. No. 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 No sé qué o qué tiene ahí. Dale. 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 Dale guapo de pibos. Dale. Nena. Dale. ¿Qué le gasta? Estamos bien. Vamos dentro. ¡Derá! Como se le baja a la pelotude. Dame. Dale. Dale, que le damos. Dale que le damos. Dale . Pero tengo la magia! ¡Derá! Te digo que sin esa habilidad no le damos ¿Cuántos tenéis? ¡Uy! ¡Doscientos! ¡Hijo de puta! ¿Cuántas tengo que matar a esas? No me haga, no me... No me haga que tengo que matar cuatro ¡Ay! ¡La puta madre que los parió! Después tenemos que ir a este Porque este parece fácil Es más, vamos a ese Porque estas tortugas me van a pegar a vida A ver, la ubicación de esta puta A ver, yo estoy ahora... No, o sea, ellas están... ¡Eh! ¡Pero! ¡No! A ver, esta también está en Western Ahí está, ¿ven? Se metieron estos pibes Estos pibes son NPC Por lo cual, yo no sé Estos son NPC No me preguntes por qué vinieron Para comer un NPC Pero vino como anillo al dedo ¿Qué chico? Vino como anillo al dedo Se me fue y de la puta madre Fíjate Los gigantes que es el humano Ya quiere decir que... ¿Dónde vamos, boludo? Mierda Ahora, vamos a llevar a los pibes ¡Vamos a los pibes! ah no le conté tampoco, en una parte sentí un fake donde también estaban los pibitos estos y yo suelo y le dimos entre todo, ahí se metieron más, ahí salgo el trombo ahí estamos ahí, salgo el trombo y estos son level 50 ah no le conté el trombo, lo pegan como si fueran level 50 como si fuera un level 50 ya se lo pudo como un litanada pero eso lo pudo tira un flechazo que me pudo no se lo pudo, no se lo pudo no se lo pudo, no se lo pudo no se lo pudo, no se lo pudo me doy lastima no se lo pudo, no se lo pudo no se lo pudo, no se lo pudo ahí estamos en fake no se lo pudo, no se lo pudo no se lo pudo, no se lo pudo se acuerdan que había como una gigante no, desapareció ahí está, armix es donde llegamos no se lo pudo, no se lo pudo vamos a buscar a los boom vamos a buscar a los boom vamos a buscar a los boom hay una misión muy buena me parece no, no dije nada no dije nada vamos a matar esta tortuga pelotuda vamos a matar que esteaya cabrón que esteaya cabrón que esteaya cabrón que esteaya que me agarró la conche a ver bueno estamos bien eh creo que ah, otra mala noticia Ahora no sé si me han optado por el hotel o si me muero. Me está terminando la versión trial de Final Fantasy. Me quedan cuatro días. Mi idea era comprarlos. Mi idea era comprar. Mi idea era comprar la versión de 60 días. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué está haciendo? Venialo. ¿Vos sos la famosa RobaCactus? Con razón, FaltanCactus. ¿Sos vos? Venialo. No, ahora la acabo trompada. Ahora esta la acabo trompada. No, no, me enojé. Venialo. No, pensaba que te ibas a ir. ¿Qué miedo? No, no, no. Ya, buena idea. Ya, buena. Hasta esa con el pico me acaba trompada. Level 18. Level 11. ¿Por qué tiro? ¿Por qué tiene un bichito? Y yo no. Yo también quiero tener uno dentro. Ah, level 5. Si, ¿quién? El otro level 3. Ah, le está ayudando a level 3. Qué bueno tener a alguien que le ayude, ¿no? Está como un pelotudo como un bullo que estoy dando vuelta en círculo donde empezó el vídeo. Ah, my lord, my lord. ¿Dónde tengo que ir? No sé. ¿A dónde estoy yendo? No sé. Voy todos a la mía. No, mentira. Está en la chica. No, quiero. Ay, qué feo. Está mal. Quiero hacer esto. Seguir con estos. Pero para eso. Ah, acá, pará. Tiene que estar acá. Pará, 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 pará. Esto central. Ven que acá dice la ubicación. Dice central. Tanalan. Y el lugar. Teclunch. Entonces, vamos a buscar. ¿Dónde es Teclunch? Teclunch. Acá. Acá es donde vamos a ir. Teclunch. Ahí van a estar esos forros. Le vamos a dar para que tenga. Perdón, ¿eh? ¿Cuántas voy de estas? Dos. Vamos a matar una más. Así ya quedamos en tres. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿No? Vale que te va. Eh... Me está quedando trompada, ¿no? Con carpa. No quiero decir nada. Me está cagando trompada. Me está cagando trompada. Decí que tengo esta habilidad que me cubre. Si no... Ese chabón me vino a salvar. Qué heros. Un pedo porque lo maté, bueno. Sigamos. Ay, Dios. Vamos que llegamos. Sigamos por acá. No, no tengo ganas de pelear contra estos pelotudes. Pero bueno, por acá están los Cactuers. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo ya vine por acá. Como ven, está explorado. Eso porque ya vine por acá. Ahí abajo están esos forros. Esas cosas gigantes que ya los maté y ya hice lo que tenía que hacer. Como ven, no tiene ningún cosito. Esas tenía que matar dos. Y las cagué a trompadas. Eh... ¿Dónde están estos forros? ¿Qué es que está por acá? Allá hay un... Un Fate. No, no, no. Me van a venir a pegar. Me van a venir a pegar. Allá, 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 allá. Ese, ese boludo que camina así. No, 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 mira que viene atrás delotudo. Vamos a rompá'lo, bueno. Vamos a acabar a trompá' esto. Vamos a romper. Eh... A la rompá... Ven ahí. Ven ahí. Como diría la mona. Pon este. Eh... Hay que hacer su experiencia fácil, eh. Lo que me di cuenta es que según el orden, es la dificultad de los bichitos. Este debe ser más fácil, y por acá me maté a estos, que eran re jodidos. Ya, ya de acá, estos, hay uno que decía el level 20 que son estos. Esto tenía que matar a dos, me los crucé en una parte de los level 20, que es aquí. A ver, vamos a la concha de eso. Seguro con este. Perdón, eh, perdón. Estaba contestando un mensaje de texto. ¿Qué banda? ¿Qué banda? Perdón, perdón. No calculé. Ah, ya está, ya está, ya está. ¡No! Espera, puta madre. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo. Pobre le pego. Cuando ya lo hice. Ya lo hiciste, no hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Me está quedando trompado, me parece. Listo, yo ahí. Por. Este, claro, estos no están. Esto es central, central, central. Claro, estos ya no los puedo hacer. Son level muy altos. Y aster, claro, son level muy altos estos. Allá hay un fey. Oh, ya está ahí. Ah, no. ¿Viste? Ah, ¿le tengo que ayudar? Me... Me pa... Que sí, a ver. A ver qué quiere. Sí, dale. El gonz, me dice. Eh... Ah, ya lo está haciendo este pelotudo. O... De pedo. O... ¿Qué es lo que hace? No sé. ¿Estoy pegando a un pendejo? Dime la decisión. Sí, estoy pegando a un pibito, boludo. ¿Qué haces? Si... Nos manda. Nos manda. Qué buena de eso, ¿no? Me pego en él ahí. Me pego en el otro. ¿Qué es lo que pasa? Ya va. Frontero intenta, tira, eh. Actividad... Como Bueno eh... Maté a ese y no me privé nada,... ¿Qué hace? ¿Qué onda Manola? ¿Con carpa? Me están cagando por el mapa Venga a ayudar, manga de forro No lo hagan en casa No, 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 choco No, mirá, me tiraba ahí esa fada, boludo No, wait ¿Qué estoy esperando? ¿Prohibir? No, soy un pelotudo, soy un pelotudo Bueno, vamos a cortar acá Que ya se hizo largo el video Solamente serán de 2 horas y 55 minutos No, en serio Bueno, cualquier cosa, suscríbanse al canal Denle like al video Copense Hablo despacio porque no me encuentren y estoy hablando fuerte Y los vecinos no Así que bueno, mando un abrazo Y bueno, comenten, cualquier cosa, denle like Y así termina la idea